Bien, y fíjese que unos 300 niños y jóvenes participaron de la Gran Corrida Escolar 2015 que tuvo lugar en la Comuna de Santo Domingo, quienes se disputaron en las tres categorías. La actividad fue organizada por el Área de Deportes del municipio de la Comuna Parque. Con gran éxito, convocatorios se llevó a efecto la Corrida Escolar 2015 en la Comuna de Santo Domingo, la que contó con la participación de unos 300 niños y jóvenes de toda la provincia que se dieron cita para competir en algunas de las tres categorías. Invitamos a todos los colegios urbanos de primero de Santo Domingo, que es la preferencia, y también junto con el apoyo de la Liga de Deportes, también invitamos a los colegios de afuera. Tenemos que aprovechar los espacios con nuestros niños y también invitar a los niños de ajeno para que sea una actividad más masiva, se vea más gente haciendo deporte y aprovechemos todo lo que es Santo Domingo. Los colegios participantes en esta oportunidad fueron el Helen Lielassen, People Help People, Country School como así mismo, el Instituto del Puerto de San Antonio, la Escuela Industrial, Francisco Birbao y el Providencia. Para nosotros es importante porque podemos traer a nuestros alumnos para que hagan deporte en una comuna que siempre ha estado abierta a este tipo de actividades y que reúne todas las condiciones para poder realizar cualquier tipo de deporte. Las categorías son de quinto y sexto, séptimo y octavo y en ciencia media. Pretendemos, trajimos 84 alumnos, pretendemos por lo menos estar dentro de los primeros cuatro lugares, en media por lo menos. Como educador, bueno, es fantástico. Es lo que uno espera, no solo de este grupo de niños, sino que inculcar en la juventud el que los muchachos hagan deporte, que se alejen de otras situaciones problemáticas y que logren realizarse a través del deporte, desarrollarse bio, psico y socialmente y ser un aporte para la sociedad más adelante. Los competidores debieron recorrer dos kilómetros para la categoría de quinto a sexto año de enseñanza básica, tres kilómetros para la categoría de séptimo y octavo y de primero a cuarto de enseñanza media fueron seis kilómetros, en un trayecto que comenzaba por Avenida Arturo Phillips y Gran Avenida del Mar de Ir y Vuelta, ruta que bordeaba en su trazado el borde costero de la comuna parque. Competencia, tanto para damos como varones, recibiendo premios y troceos, los tres primeros lugares para cada una de ellas. La Municipalidad de Santo Domingo, en su afán constante por mantener y promover el deporte, en las distintas disciplinas, tenemos fútbol por supuesto, pero muchas otras disciplinas, además de, no solamente la promoción, sino que el ir invirtiendo en infraestructura deportiva, también hace que tengamos una gran cantidad de deportistas en nuestra comuna. Y sumar a eso, las inversiones que hemos hecho en nuestros espacios públicos, de cuidado, de mantención, de incorporación también de parte de esa infraestructura, que son máquinas de ejercicio, hacen hoy día a Santo Domingo de una excelente alternativa. El propio alcalde, en compañía de los representantes de cada establecimiento educacional participante, hizo entrega de los premios a las diferentes categorías.